La estudiantina, el evento más importante de los jóvenes, ya tiene fecha confirmada. Habrá desfile de carroza, elección de reinas y mucha diversión recibiendo el mes de la primavera. Andrea Fernández, desde la dirección de la Juventud, comentó sobre los trabajos que vienen realizando las agrupaciones y del evento en sí. A fines de agosto ya arrancamos con el tema de la estudiantina, que se va a realizar el día sábado y domingo. Sábado a partir de las 20 horas, que sería sábado 23 de septiembre, y domingo 24 de septiembre a partir de las 4 de la tarde. ¿Dónde va a realizarse el pasaje de las carrozas y lo que va a ser el espectáculo en sí? En el Corzódromo, en el Corzódromo se va a realizar. Y bueno, tenemos 9 agrupaciones que quedaron de las promociones 2018 y 2019, que son las que están trabajando. Ya presentaron sus carpetas con el diseño, con todo, así que están muy entusiasmadas trabajando. Es decir, hace un tiempo ya vienen elaborando lo que va a ser la presentación para esta fiesta, que para ellos es la más importante del año, ¿es así? Sí, vienen ya desde fines de agosto, más o menos, ya el tema de conseguir los carros, buscar los galpones. Que en este año, por ejemplo, lo que fue la municipalidad le dio el galpón donde está ahí en Porcolón y Libertador, que es el galpón donde trabajaba Zangay antes. Y hay 4 o 5 agrupaciones que están trabajando ahí. Después otras agrupaciones sí ya tienen, se consideran galpones. Y si no, hay otra que está trabajando en la casa de uno de los chicos, que lo que hacemos nosotros es hacerle como una especie de resguardo para el tema de los carros. Más allá de lo que pueda aportar cada uno a su carroza para que esté lo mejor presentada posible, ¿cómo hacen para poder conseguir fondos, no? Porque son necesarios. Sí, lo que se le da desde la municipalidad es una ayuda económica de 6.000 pesos en dos cuotas de 3.000. Ya se le dio la primera cuota, falta la segunda cuota. Y después ellos salen a conseguir, como el tema sigue siendo todo reciclado, así que el tema de bolsa, cajita, un montón de lo que tenga que ver con el material, ellos salen a pedir y la gente colabora con ellos. ¿Ustedes supervisan todos los trabajos? Sí, nosotros vamos cada tanto, más que nada día por medio, más a recorrer cómo están trabajando. Y a partir de la semana que viene se sale con la Secretaría de Desarrollo Humano y más el jurado, que eso sí se sale a recorrer los distintos galpones para ver cómo van avanzando y a ver qué es lo que van necesitando. En ediciones anteriores hemos visto muchos padres colaborando en este año, ¿también sucede lo mismo? Sí, es fundamental el acompañamiento de los padres, en este caso también, así que por eso también nosotros estamos muy agradecidos, agradecidos porque sin la ayuda de ellos los chicos no podrían estar trabajando porque necesitan tener el apoyo incondicional de ellos. Andrea, yendo a lo que va a ser el espectáculo, el encuentro en sí, contanos algunos detalles más que seguramente van a formar parte de esta fiesta. Sí, se le hizo las invitaciones también a las instituciones escolares que si quieren participar de lo que es la estudiantina. Hasta ahora hay confirmadas tres, tres escuelas que son las que van a participar con una coreo y después todo lo que es el desfile de las carrozas de las nueve agrupaciones hasta ahora. Y el domingo tenemos una sorpresa muy importante, pero es sorpresa. En años anteriores se habían realizado eventos alternativos, seguramente te estás refiriendo a algo de eso, pero sin quitarte la sorpresa. ¿Ya hay pensado realizar, por ejemplo, un encuentro en el río, fogón, algo de eso? ¿Podemos contar algo de eso? No, todavía no. Eso todavía no está nada dicho, así que todavía eso no te podría decir. Así que para ir preparándose entonces la familia, para aplaudir, bailar y seguramente pasar ese momento tan lindo que nos trae el mes de la primavera. Sí, por eso esperamos a todas las familias que quieran ir a ver el trabajo de los chicos, más las instituciones que participan el sábado a partir de las 20. Y el domingo, para hacerlo más familiar, arrancamos a las 4 de la tarde, entonces ya como el domingo por ahí no hay nada que hacer, se van más temprano, pueden ir a disfrutar de lo que va a hacer la estudiantina. Bien, Andrea, ¿algún agradecimiento en particular? Sí, quiero agradecer especialmente a todo lo que es la Secretaría de Desarrollo Humano, Claudia Álvarez, por el constante apoyo a las agrupaciones, el trabajo con los papás, con los chicos, con nosotros y también al Intendente Miguel Olivieri por estar apoyando a los chicos.